Este mes consigue lo que deseas y estrena auto, esto es nuestro top 5 Y arrancamos con el número 5 Es un BMW 520 ejecutivo automático modelo 2019 Con un precio de salida de tan solo 440 mil pesos Número 4 Es un auto Suzuki Swift modelo 2018 Pantalla táctil de 7 pulgadas Con un precio de salida de tan solo 76 mil pesos Número 3 Es un auto Chevrolet AB automático modelo 2017 Como nuevo, con tan solo 22 mil kilómetros Sistema de audio con radio AM FM, entrada para USB y más Con un precio de salida de tan solo 65 mil pesos Número 2 Es una camioneta Ford EcoSport modelo 2018 Con tan solo 20 mil kilómetros Con un precio de salida de tan solo 98 mil pesos Y llegamos al número 1 Es un auto Kia Ford modelo 2018 Con tan solo 24 mil kilómetros Con un precio de salida de tan solo 84 mil pesos Participar es muy sencillo Paso número 1 Regístrate en www.todoensubastas.com.mx Paso número 2 Adquiere tu base Con un precio de tan solo 300 pesos Paso número 3 Déjanos tu garantía Y paso número 4 Levanta, compite y gana Te esperamos este 5 de junio Nuestra gran subasta pública Ya